Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. De favor, estaremos el día de hoy revisando la materia de estadística y probabilidad en el programa del Bachillerato Digital del Gobierno de la Ciudad de México. Y en esta primera unidad revisaremos antecedentes de la estadística, método estadístico, distribución de frecuencias y presentaciones gráficas. Les pido de favor que revisen el contenido que en su parte inicial pues es algo de antecedentes sobre la materia y al término de cada subtema pueden ver las actividades de aprendizaje. Tenemos en este primer tema como un punto importante a revisar la estadística, donde la estadística se divide en descriptiva e inferencial. También tenemos las variables, donde las variables son cuantitativas que a su vez son discretas y continuas. También hay variables cualitativas que a su vez son nominales y jerárquicas. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos, cada uno de estos. Luego también tenemos la población y la muestra, donde de una población se toma una muestra que represente a la población. En el ejercicio que vamos a resolver unos momentos estaremos haciendo este ejemplo, donde tomaremos una muestra de 100 personas en una población nacional que represente, represente a una problemática determinada. La actividad de aprendizaje para esta primera unidad, tenemos aquí primeramente las instrucciones. voy a darle control más para que se pueda visualizar. Y aquí nos plantea una situación, ya hay que ver si esta situación entra en la estadística, si es estadística descriptiva, una muestra, una variable cuantitativa, una variable cualitativa, una variable cualitativa, estadística inferencial, continua, variable cualitativa. Entonces, aquí nos plantean un enunciado, su finalidad es describir un conjunto de datos y tomar decisiones. Entonces, aquí podríamos plantear, por ejemplo, que fuera el B, la estadística descriptiva. Luego en el siguiente, dice, se dedica a la obtención, organización, presentación y presentar el conjunto de los datos, con el fin de describir apropiadamente las características de ese conjunto. Aquí podríamos escribir la letra A, si pensamos que es la respuesta correcta estadística. Así seguimos contestando cada uno de los incisos y ahora revisamos. Y al revisar podemos ver si esto fue correcto y los comentarios al respecto. Ok, aquí está. Tu respuesta ha sido incorrecta. Te pido revisar los conceptos básicos, estadísticos, estadística descriptiva. Entonces, aquí nos pide que revisemos nuevamente este ejercicio. Entonces, vamos a pensar que aquí fuera la letra A y que aquí fuera la letra B. Ahora revisamos y vemos que tus respuestas han sido incorrectas. Y bueno, aquí igual nos va a pedir que revisemos, que revisemos el tema, el curso. ¿Por qué? Pues no fue, no fue correcto lo que aquí escribimos. Y dice estadística, estadística descriptiva, estadística inferencial, población muestra, muestra. Y bueno, aquí nos dice que revisemos los temas y los conceptos básicos. Podríamos igual apoyarnos aparte de los apuntes del curso, también hacer nuestros propios apuntes sobre el curso y buscar las respuestas correspondientes en la internet. Bueno, también nos podría ayudar, pero les pido que sobre todo revisemos y podamos relacionar correctamente estas actividades. Bueno, vamos a continuar. Voy a dar control menos para cerrar esta ventana. Ahora, control más para abrir la ventana y ver un poquito mejor lo que vamos avanzando. Ahora, en el siguiente tema vemos el método estadístico, en el cual pues se va a revisar qué es el método estadístico. Y la recolección, aquí vemos sobre la recolección, el recuento, igual nos explica ampliamente, la presentación de esa información, la síntesis y el análisis. Estos son los pasos de la estadística y en ese método estadístico que acabamos de ver los pasos, veremos también la distribución de la frecuencia, en donde tenemos cómo se puede distribuir nuestra frecuencia y nos dan algunos ejemplos de distribución de frecuencia. Aquí tenemos unos datos y pues ciertas información referente a la distribución de la frecuencia. tenemos una actividad de aprendizaje que al igual que veíamos hace unos minutos tendremos que ir relacionando después revisar y ver la retroalimentación y si es necesario regresar a nuestro ejercicio. Bueno, aquí tenemos ejemplo 2 y ejemplo 3 y luego tenemos la frecuencia relativa y también tenemos ejemplos sobre esta, sobre la frecuencia relativa. y en el siguiente punto, en el 1.4, tenemos la presentación gráfica donde podemos representarlo por diferentes formas de gráficas como el histograma, que es el que nos van a solicitar que hagamos en nuestra tarea y que lo realizaremos en unos minutos y que es este que lo conocemos como como barras como un gráfico de barras y nos explica paso a paso cómo podemos hacer un gráfico de barras aquí nos va ilustrando paso a paso cómo podemos ir llegando a nuestro gráfico de barras les pido que lo revisen para tener un buen gráfico de barras que nos ilustre la información de una forma adecuada bien también tenemos el gráfico de pastel donde de igual forma tenemos un ejemplo y cómo vamos a hacer un gráfico de pastel también partiendo de los datos cómo lo podemos ir construyendo y que nuestra información quede muy bien ilustrada con un gráfico de este tipo con un gráfico de pastel entonces por favor también revisen esta información del gráfico de pastel y pues vamos a la tarea aquí tenemos la actividad de aprendizaje que yo la voy a abrir en otra ventana y ahora estamos viendo en pantalla los puntos a calificar y a revisar y a cumplir en nuestra tarea entonces lo primero que haremos será descargar nuestro archivo yo lo voy a guardar en el escritorio y ya que lo termine lo voy a guardar en una carpeta pero ahorita vamos a trabajarlo lo primero que nos piden es el nombre el nombre del estudiante y yo le voy a escribir mi nombre que es Manuel luego escribiré el nombre del tutor Retis que es el segundo apellido de un servidor ahora vamos a poner la fecha hoy es 26 de mayo del 2021 puede ser la fecha de entrega o la fecha de elaboración como ustedes gusten bueno pues aquí nos plantean una problemática nos dicen que la Secretaría de Salud decidió hacer un estudio sobre la edad a la que las personas de la Ciudad de México contraen cierta enfermedad se tomó una muestra en la Ciudad de México hay 7 8 millones de personas por ahí lo pueden checar en la internet pero se va a tomar una muestra de una sola clínica y en esta clínica pues hay 100 personas y estas 100 personas van a representar a toda la población de la Ciudad de México entonces es una muestra de 100 personas y aquí pues nos piden primero que escribamos nuestros datos los datos los puedes encontrar en el archivo le voy a dar control menos para que se reduzca la imagen de pantalla y tenemos en la parte superior derecha tenemos una serie de botones si empezamos desde el que tiene un signo de interrogación podemos ver la versión imprimible en esta versión imprimible al darle click podemos descargar a un USB o podemos descargar a un teléfono o imprimir yo te recomiendo más que lo descargues a un teléfono inteligente y que ahí lo revises y la importancia de descargar estos archivos radica en que vas a poder ver todos los contenidos sin necesidad de estar conectado a la internet eso es realmente lo más importante no recomiendo mucho imprimirlo aunque lo puedes hacer por la gran cantidad de papel que puedes gastar mejor revisarlo en un USB o descargarlo en la internet para poderlo descargarlo en tu computadora en tu teléfono en tu tablet para que lo puedas revisar por ejemplo si te encaminas hacia el trabajo puedes ir revisando toda esta información en ese tiempo que vas de tu casa al trabajo o bien también podrías revisarlo si tienes una hora de descanso en tu trabajo pues igual en esa hora de descanso revisarlo y aprovechar cada día para ir repasando y estudiando un poco del curso entonces valdría la pena hacer la inversión de un teléfono inteligente básico que nos permita ver en pantalla esta información sin necesidad de utilizar la internet bueno y viendo estos botones en la parte superior derecha tenemos otro botón que es el de avisos y ahorita regresamos a este botón de avisos también tenemos el mensajero los participantes que son los compañeros del curso y tenemos el perfil aquí el perfil quiero revisarlo porque aquí abajo podemos dar clic a mensajes y se abre una ventana emergente donde podemos tener un chat a través una conversación por mensajes de texto a través de nuestros compañeros por ejemplo aquí yo le pongo buscar y le pongo el td td castro y por aquí vamos a buscar otro porque aparecí yo mismo entonces este nueva búsqueda y vamos a darle solamente td buscar que serían todos los tutores y por aquí vamos a incluir a algún profesor para enviarle un saludo y hacer un ejemplo estoy viendo alguna persona conocida y pues podría ser yo mismo se me ocurre enviarme a mí mismo bueno me voy a enviar a mí entonces por aquí me vi aquí le damos clic y lo vamos a a añadir aquí dice añadir y también tenemos el historial bueno pues vamos a añadirlo y bueno ahora sí ya podemos escribir a esta persona pero antes de ello me gustaría ver otras cuestiones como ajustes ajustes donde hay que palomear por aquí las casillas como mostrar automáticamente que automáticamente se abre esta ventana cuando nos llegue un mensaje pero te recomiendo que lo estés revisando continuamente también podemos palomear usar el editor html eso es muy importante usar el editor html entonces van dos casillas que ya están palomeadas y una tercera que es mensajes por este email mensajes por email que se vaya a la copia ahora podemos aquí escribir el correo y también podemos aquí también muy importante seleccionar formato html ahora sí guardamos los ajustes muy bien y vamos a escribir aquí en este caso pues yo me voy a auto enviar un mensaje aquí tenemos a un compañero lo vamos a incluir lo vamos a añadir a alán ya está alán añadido pero bueno me voy a auto enviar un mensaje y aquí este por ejemplo le puedo poner con negritas con negritas ponerle saludos y ahora ponerle por ejemplo pues una imagen que para ello primero requiero de tener esa imagen así que vamos a ponerle este editor editor del chat se me ocurre eso vamos a buscar en editor de chat vamos a buscar imágenes y aquí se van a abrir una serie de imágenes seleccionamos alguna de ellas y seleccionamos esta imagen le vamos a decir que nos que copiamos eh copiar la imagen no copiar la dirección de la imagen copiamos la dirección de la imagen ahora vamos a el chat y algunas están protegidas eh aquí tenemos un cuadro si apretamos este pequeño cuadro y pegamos esta imagen y ahora la le decimos ok aquí aparecerá si no está protegida ya tenemos aquí una imagen les podemos escribir esto esta imagen incluirla aquí y ahora se me ocurre un hiperenlace por ejemplo este video video y aquí vamos a con esta frase la voy a seleccionar seleccionar y ahora este vamos a buscar un video por aquí en en nuestro buscador vamos a darle ahora click a videos este video sobre el editor sobre el editor de chat entonces por aquí vamos por ejemplo este este video aquí igual le voy a dar copiar la dirección del enlace copiar la dirección del enlace y ahora regresamos a nuestro mensajero y aquí en la frase que ya tenía seleccionada le vamos a dar click aquí hay un candadito aquí hay un candado hay un no candado un eslabón de cadena que dice insertar enlace le doy click y ahora control v y le digo que me lo abra en una nueva ventana ok y aquí le voy a escribir la frase dar click en la siguiente liga para ver el video por ejemplo para ver el video y bueno así puedo hacer una serie de cosas aquí me voy a enviar un saludo y listo ahora lo enviamos lo enviamos y ya tenemos por aquí la información ahí tenemos la información y podemos verla en el historial la voy a abrir en otra pestaña este historial y aquí vemos pues esta información que me auto envié y le vamos a dar click al video y se va a abrir de forma automática lo detengo antes de que inicie porque luego ese sonido se se vicia se oye desagradable ya lo cerramos muy bien entonces pues bueno esta es una de las muchas cosas que se pueden hacer con estos cambios y pues bueno se me ocurre que bien vamos a continuar vamos a cerrar el historial vamos a cerrar esta estas búsquedas también cerramos por aquí nuestro mensaje de chat que teníamos y también vamos a cerrar por este momento los el mensajero cerramos el mensajero y vamos a ver que otras cosas tenemos en la parte superior derecha ya vimos el de perfil aquí en el perfil también algo importante es editar el perfil editar la información del perfil este aquí al darle clic en el botón de editar la información del perfil podemos subir una imagen aquí le doy clic en seleccionar un archivo de una imagen ahora me voy a una carpeta donde tenga alguna imagen y voy a buscar por aquí tengo una que dice profesor profesor retis la voy a incluir y voy a actualizar y listo ya quedó actualizado y aparecería una imagen que me representa como el profesor retis bien y también tenemos otro botón que vale la pena revisar el de calificaciones aquí en calificaciones si le damos clic a la calificación obtenida si ya hicimos un examen y le damos clic a esa calificación obtenida podemos volver a entrar al examen que ya hicimos y revisar las preguntas ok y pues vamos a continuar con por aquí el botón de avisos el botón de avisos donde voy a abrir aquí en el botón de avisos se abren los foros tenemos dos foros abiertos el de bienvenida donde te pido que te presentes y el foro de la unidad uno aquí en el foro de la unidad uno tenemos el temario le voy a dar control más para que veamos este temario aquí está la información de la semana algo aquí muy importante tu tarea tiene un peso cada tarea de nueve puntos nueve puntos cada tarea que tú entregues y nos da un total de 45 puntos en el curso el examen si tú obtienes 10 en el examen tienes tres puntos y sería un total de 15 puntos si sacas 10 en los cinco exámenes de unidad 45 más 15 nos da 60 de esta forma tú puedes llegar al examen final con seis puntos o seis de calificación con 60 puntos y el examen final aquí la importancia de hacer tus exámenes de unidad y revisarlos estudiarlos y repasarlos al darle doble clic a la calificación obtenida en cualquiera de tus exámenes porque de esta forma vas a tener el conjunto de tus cinco exámenes parciales que son la mejor guía que puedes tener para el examen final el examen final tiene un peso de 40 puntos para el 100% de la calificación entonces te das cuenta lo que más peso tienes es las tareas las tareas tienen un peso de 45 puntos los exámenes si sacas 10 sí solo sí y únicamente si obtienes 10 en todos los exámenes tendrás 15 puntos si obtienes menos calificación tendrás menos puntos por exámenes menos de 15 y de las tareas 45 aquí la importancia de hacer las tareas y los exámenes porque va a ser una guía para el examen final que tiene un peso de 40 puntos y así pues puedes llegar a pasar muy bien la materia bien aquí tenemos los datos con los que vamos a trabajar esta semana y la tarea para esta semana cómo guardar la tarea con grupo que es 2104 EP04 luego unidad 1 y después BDI o IZP si eres de Iztapalapa y tienes ese folio de Iztapalapa si tienes si no o puedes tener el folio BDI y luego una serie de números y esto con esta nomenclatura vas a guardar tu tarea para entregarla cambiando unidad 1 unidad 2 3 4 y 5 luego tenemos los temas a descargar ya vimos cómo descargar los temas pero aquí también te pongo cómo descargarlos y al darle clic se abre una ventana otra ventana y podemos descargar los apuntes del curso y luego tenemos la ventana o el correo de atención a los estudiantes si tienes algún trámite como solicitar una constancia de estudios y conocer el avance que has tenido hasta este momento lo puedes hacer y te lo recomiendo mucho que vayas sacando cada 2 3 meses una constancia de estudios para ir viendo cómo vas avanzando aquí la puedes solicitar en el centro de contacto el correo centro de contacto ead arroba educación punto cdmx punto go punto mx cualquier trámite solicitud o comentario que quieres hacer a la coordinación lo puedes hacer a través de este correo y luego tenemos este al profesor retis aquí está mi correo victorem punto retis arroba educación punto cdmx punto go punto mx ahí me puedes escribir si tienes comentarios dudas o sugerencias y y se me ocurre por ejemplo dices yo quiero tener al maestro retis como profesor en las materias de matemáticas ah pues le escribes a la coordinación a través del centro de contacto y bueno este aquí tenemos la liga para la clase y invitación del día de hoy y también tenemos para clases anteriores que hemos tenido aquí hay tres clases igualitas o muy parecidas a la del día de hoy de la unidad dos también tenemos tres clases de la unidad tres tenemos tres clases de la unidad cuatro tenemos dos clases y de la unidad cinco tenemos tres clases muy bien y vamos a ver que otra información importante hay por aquí te pido que te suscribas y que le des clic en la campanita para que puedas te puedas tener el aviso de que ya empezó la clase el día miércoles a las ocho de la noche hola puedes ver en retransmisión y esto lo importante es que la puede tener adelantar por ejemplo es todo eso que está diciendo el profe ya me lo sé entonces lo voy a adelantar y me voy directamente a la solución de la tarea bien entonces luego por aquí tenemos algo muy importante que te pido que revises es el fortalecimiento curricular fortalecimiento al bachillerato y aquí nos dan una serie de de actividades que podemos revisar como la danza contemporánea al darle clic entraríamos aquí y después podemos checar lo que tenemos sobre danza contemporánea luego también tenemos el Titanic una imagen de 360 grados sobre el Titanic y por aquí le daremos clic para ir entrando a esos a esos datos aquí está el video y podríamos ahí entrar y ver esa imagen sobre el Titanic ahorita lo quitamos y continuamos para ahora ver este otra información importante de apoyo a nuestro bachillerato el club de lectura donde también puedes checar las diferentes lecturas que nos van sugiriendo y que nos pueden ayudar a ser mejores en tanto el bachillerato como en nuestra cotidianidad y este pues otras recomendaciones aquí sentidos culturales y aquí tenemos la ciudad parte 1 te pido que lo revises porque te puedes puedes sacar algo muy grato obtener algo muy grato de esta información cultural que nos da el grupo de fortalecimiento también tenemos aquí en el foro de dudas algunos videos sobre la tabla de frecuencia con hoja de cálculo el siguiente video es como hacer un histograma este la tabla de intervalos ejemplo 1 y ejemplo 2 de la tabla de intervalos ve el siguiente video sobre el cálculo de la varianza y la desviación típica te pido mucho que revises esta información es muy importante para que entiendas mejor aquí tenemos un ejemplo y vamos a resolver unos minutos uno más este es uno de las actividades de aprendizaje y aquí está resuelto este ejemplo sobre esta actividad de aprendizaje aquí cómo se llegó y cuáles son las letras que lo van relacionando correctamente para llegar al resultado aquí en este foro de dudas también tenemos algo sobre las gráficas de pastel y algunas preguntas que te recomiendo que revises y aquí también el un formulario que descargue de la internet pero el mejor formulario es el que vas haciendo día con día y por aquí algo sobre borrar el historial borrar el historial para que se reduzcan las problemáticas o errores que pueda haber en plataforma te pido mucho que hagas tus comentarios tus dudas aquí las plasmes porque esas dudas pueden resolverle y ayudarle a tus compañeros entonces te pido mucho aquí como a mariana que participes en este foro de dudas más que por el mensajero más que por el mensajero por el foro de dudas por favor es importante que aquí quede la información para socializar el aprendizaje para eso nos puede servir este foro de dudas bueno aquí quería llegar a esta parte de los datos porque ahora lo vamos a seleccionar control copy y vamos a pegarla en nuestra tarea para empezar a hacerla o la podemos ir transcribiendo uno por uno aquí los datos yo en este momento la voy a pegar en esta parte aquí la voy a pegar control v para pegar control c para copiar vamos a esperar que lo haga otra forma muy conveniente la voy a hacer unos minutos porque de esta forma directa se tarda mucho en hacer las tablas además de que mi computadora ya es viejita y es un poco lenta y ahí está pensando y pensando y pensando se puede tardar un poco vamos a esperar y ahorita vamos a hacerlo de otra forma donde es mucho mejor pegar las tablas como imagen ahí está ya la tabla queda una tabla dinámica que la podemos ir cambiando y vamos a darle clic para que pase completa la siguiente página y aquí ya se está tardando un poco así que lo que voy a hacer es quitar esta imagen quitar esta tabla y ponerla como una imagen porque si no nos va a estar deteniendo mucho no nos va a dejar avanzar entonces aquí la voy a eliminar con retroceder ya se tardó sigue pensando y es que esto es como la tabla es dinámica pues le cuesta mucho trabajo pues como te decía puede ser pegar vamos a esperar le di botón derecho del mouse y es que lo está guardando en un formato diferente al que trabaja mi computadora yo trabajo en un programa que se llama libre office bien te platico sobre libre office vamos aquí mira aquí está pegado especial y luego más opciones y buscamos el de imagen macros texto pues no cancelar y vamos a abrir otra otra primero te voy a te comento sobre la programa de libre office aquí en el buscador puedes escribir libre office libre y te va a dar diferentes opciones le damos descargar y aquí seleccionamos la última versión siempre por default te va a dar la última versión la descargamos es gratuito y es un programa excelente excelente este programa de libre office que aquí es el que yo utilizo bien pero vamos a bajar otra aquí otro archivo porque el otro nos va a estar dando lata y y aquí lo voy a guardar como no me da la opción bueno le doy guardar le damos abrir y este puede estar un poquito menos saturado que el otro que lo voy a borrar porque si no no nos va a dejar trabajar entonces este le podemos decir guardar que se guarde ya se guardó y listo bueno entonces aquí vamos ahora por la imagen y podemos ir cada uno de los datos escribiéndolo entonces sería el primer dato 25 25 escribimos el 25 ahorita lo voy a hacer mucho más rápido 25 ahora el siguiente dato sería 40 el siguiente dato sería 27 perdón 27 27 el siguiente dato sería 45 ahí está 45 etcétera bueno y así iríamos llenando cada uno de los datos pero hay una forma mucho más sencilla que es la siguiente aquí lo voy a seleccionar y fíjate lo voy a pegar en una hoja ya lo seleccioné control c para copiar y voy a abrir una hoja aquí en libre office pero nueva de hoja de cálculo voy a abrir una hoja de cálculo y ahora con control v la pegamos uff no me dio lo que quería lo vamos a retroceder y a ver si lo pegamos en pegado especial y como pegado especial texto sin formato podría ser texto sin formato a ver aceptamos y ahí a ver creo que aquí nos va a dar una buena opción ahí está ya ahí está ya en texto sin formato nos dio una muy buena alternativa es cosa de ir experimentando lo voy a aumentar para que lo observes y ahí tenemos ya nuestra tabla en un solo botonazo entonces lo voy a volver a hacer para que observes como como fue lo seleccionamos control c para copiar nos vamos a una hoja de una hoja en blanco de hoja de texto ahora le digo en botón derecho del mouse pegado especial texto sin formato o pegado especial y busco texto sin formato y aceptar me va a dar aquí opciones preguntarme si quiero quitar poner cosas le digo aceptar y ahí quedaría y ya tenemos todo nuestra nuestra tabla nuestros 100 datos bien vamos a ver que nos solicita ahora y ahora fíjate lo que voy a hacer voy a seleccionar estos primeros 10 para irlos pegando rápidamente en la tarea y son 20 entonces voy a seleccionar 20 de por aquí por aquí voy a seleccionar 20 a ver estamos en la en la en la línea 5 entonces me voy a ir hasta creo que 25 22 23 24 25 ok ahí debo de tener control copy ya seleccioné toda una columna entonces la voy a ir a pegar a mi tarea me posiciono arriba aquí aquí me voy a posicionar control b y ya está ya se pegaron los primeros 20 datos vamos por los siguientes 20 datos entonces ahora seleccionamos estos otros 20 datos control c y control v ahí están vamos por los siguientes 20 datos los seleccionamos control c control v vamos por los siguientes 20 datos control ya que están seleccionados control c y control v para pegar y vamos por los últimos 20 datos los seleccionamos control c para copiar y control v para pegar y ya estaría nuestra tabla llena con los 100 datos que nos están pidiendo para esta parte de la tarea bien entonces ahora nos piden que los basado en los datos recolectados realiza lo que se te solicita bueno pues vamos a ver que es lo que se nos solicita nos dice que tenemos que ordenarlos del más pequeño al más grande aquí nos dan una tabla para llenarla del más pequeño al más grande puede ser en forma horizontal o vertical no hay problema exactamente lo mismo y entonces fíjate como los vamos a ordenar rápida y fácilmente voy a subir aquí puedo darle doble clic aquí en la parte de arriba observa que cambia el mouse de una flechita a una flechita doble ahí le doy doble clic y se va a ajustar luego el siguiente igual me coloco en la parte superior donde cambia la flecha de una flecha normal a una de doble flecha le doy doble clic hago lo mismo en cada una de las columnas para ajustarlas todas y aquí le voy a poner dos puntos hilo o dos rayitas y lo ajusto muy bien ahora vamos a tomar los primeros veinte rápidamente control copy y los vamos a pegar por aquí control v luego tomamos los siguientes veinte y los vamos a pegar aquí abajo a continuación vamos por los siguientes veinte los copiamos copiar y los pegamos en esta tabla continua de datos en desorden vamos por los siguientes veinte control control copy y los pegamos a continuación te recuerdo que lo que estamos haciendo es organizarlos del más pequeño al más grande pero pues vamos a pedirle a la máquina que lo haga control c y control v ya están aquí todos nuestros cien datos entonces los voy a seleccionar selecciono estos cien datos que están ordenados están en desorden pero en una sola columna ahí está ahí está y ahora le doy click allí y busco el botón que dice de A a la Z aquí arriba tengo una serie de botones y busco el que dice ordenar ascendentemente le doy click y ya está mis datos son en orden 23, 24 25, 25 25, 26 26 etc muy bien ya los acomode en orden entonces pues puedo tomar igual 20 de estos y copiarlos lo que puedo hacer se me está ocurriendo bueno primero lo voy a ajustar y aquí puedo poner 1 y 2 selecciono el 1 y el 2 voy a hacer una lista lo que hago aquí es ya que seleccioné me voy a la parte inferior derecha de esta selección cambia a una cruz aprieto el mouse en el botón izquierdo botón izquierdo del mouse no suelto el botón y voy hacia abajo y se va a hacer una numeración que yo la quiero hasta el 20 ahí está hasta el 20 ahora nuevamente 1 2 selecciono para otros 20 y poder ir pegando de 20 en 20 esa es mi idea entonces ahora nuevamente 1 2 selecciono arrastro para que se haga una numeración hasta el 20 y otra vez 1 y 2 1 2 lo selecciono y así puedo irlos pegando en la lista de 20 en 20 y sin temor a equivocarme que estoy recolectando 20 datos 1 y 2 lo selecciono y le pido que me haga una numeración voy a soltar el botón cuando llegue a 20 ahí está y ya ya están todos del más chiquito al más grande entonces voy a tomar mis primeros 20 datos control c para copiar y los vamos a pegar aquí en esta lista control v y ahí están ok voy a borrar esta información ahora sí había allí una frase ya la borré control v ya están allí mis 20 primeros datos ahora voy por otros 20 datos y así rápidamente los puedo ordenar y tomamos otros 20 control copy y los pegamos por aquí control v creo que creo que mi tabla no más llegaba hasta 10 bueno no importa así los puedo ir acomodando del más pequeño al más grande de 10 en 10 o de 20 en 20 según tenga ahí o me soliciten la información control copy puedo acomodarla de forma horizontal o de forma vertical según más me convenga control v y vamos por otros datos otros 20 datos control copy o otros 10 datos según me lo vayan solicitando y creo que vamos por los últimos datos que ya están ordenados de forma del más pequeño al más grande en forma descendente muy bien ya están aquí puedo yo borrar algunas este líneas que no me sirvan y aquí le digo eliminar las columnas ya me quedó puedo ajustarlo puedo ajustarlo de la siguiente forma ok se me ocurre que lo voy a ajustar así ahí está ya ahí están ya mis números inicial que es el 23 y mi número final que es el 70 esta no me sirve así que la puedo borrar o no no me conviene borrarla porque sí sí está siendo utilizado aquí muy bien ok y aquí ya quedaría desde el número inicial 23 al número final que es el 70 bueno ya los acomodamos del más pequeño al más grande ahora nos piden determinar el número de clase utilizado en la siguiente fórmula utilizando la siguiente fórmula utilice buscar el número de clase antes de continuar vamos a ver si hay algún comentario por aquí en por aquí tenemos en youtube a diana diana alejandra gracias por acompañarme buenas noches mariana flores muy buenas muy buenas noches este el sam muy buenas noches el sam y pues bueno si quieren dejar algún comentario alguna duda o sugerencia aquí las pueden ir escribiendo en el en el foro de del del en el chat de de youtube bien vamos a continuar con nuestra tarea porque lo siguiente que nos piden es determinar el número de clases bien nuestros 100 datos los vamos a agrupar en pequeñas clases cuantas clases bueno pues es muy sencillo voy a copiar este dice aquí que n es el número de datos que son 100 entonces lo primero que hago es seleccionar esta fórmula control copy y ahora control v para pegar le doy doble clic y voy a escribir en lugar de n 100 vamos aquí a darle control más y bien ahora sería control más no vamos a aumentarlo por acá acá es donde lo podemos ver un poco mejor ahí está número de clase 100 excelente bueno ahora por aquí nos piden ah perdón no lo he sacado nada más lo escribí el numerito hay que sacar la raíz de 100 entonces control copy y lo vamos a pegar con control v le damos clic y por aquí podemos poner un igual y en la calculadora de la computadora o la calculadora de bolsillo aquí vamos a escribir 100 y luego raíz y nos da que es 10 así que puedo copiar control c y luego control v y ahí están los 10 ok muy bien entonces van a ser 10 clases o sea que esos 100 los vamos a subdividir en 10 grupos ok en 10 grupos ahora de cuántos va a ser cada uno de estos grupos o clases y para ello nos piden ahora calcular el intervalo o ancho de cada clase el intervalo o ancho de cada clase sustituyendo con la siguiente fórmula entonces control copy y vamos por aquí abajo control v le damos doble clic y dice que h es el dato más grande que creo que es 70 menos l que es el dato más pequeño entre k que es el número de clases entonces pues aquí ya sabemos por ejemplo que que k es 10 ya sabemos que k es 10 lo acabamos de obtener ahora vamos a observar que nuestro número el dato más pequeño es 70 perdón el más grande es 70 y el más pequeño es 23 entonces aquí sería 70 menos menos 23 ¿sí? 70 menos 23 entre 10 control c para copiar control v para pegar le damos doble clic y ahora vamos a hacer la la resta de 70 menos 23 entonces aquí en la calculadora 70 menos 23 recordemos que son personas la persona más la mayor es de 70 años la persona más joven es de 23 años entonces esto nos da igual a 47 aquí vamos a escribir ahora 47 47 ok veo nuevamente la fórmula 47 muy bien y ahora control c control copy o nada más le ponemos el igual que sería más apropiado creo yo aquí le podemos poner un igual porque 47 entre 10 nos da 4.7 ¿sí? igual y podemos por aquí poner un signo aproximado a ver un signo aproximado estoy buscando por aquí en signos a ver especiales no este griegos y buscamos el de aproximado ok vamos a aquí tengo otros símbolos y al parecer no tengo un signo que sea aproximado ok no importa aquí le vamos a cerrar y podemos buscarlo también por este otro lado aquí tenemos en el lado izquierdo de nuestra hoja tenemos también muchas opciones relaciones y vamos a buscar de diferente no queremos uno que sea aproximado este este es el de aproximado este también nos puede servir aproximadamente ok vamos a escribir este de aproximado y ahora sí sería aproximadamente 5 si 4.7 lo vamos a redondear a 5 muy bien bueno pues hasta aquí ya avanzamos bastante ahora nos piden elaborar los intervalos y escríbelos en la siguiente tabla bueno entonces vamos a regresar por esta parte para empezar a acomodar nuestros datos 2 entonces recuerden que deben de ser 10 clases una clase dos clases 3 4 aquí lo puedo suprimir y seleccionarlo y bajar hasta 10 7 8 9 10 ya están ahí 10 datos doble clic para que se cierre y o se ajuste y ahora vamos a acomodar aquí nuestros valores donde pues va a ir el 23 va a ir el pero también algo importante que es de 5 1 2 3 4 5 y vamos a ajustarlos aquí vamos a hacer una pequeña tabla de 10 por 5 es una pequeña tabla de 10 por 5 y aquí vamos a acomodar todos nuestros 100 datos el primero es el 23 seguiría el 24 25 26 27 en la siguiente clase o en la clase 2 va a ir el 28 29 30 31 32 33 34 quiero ver si aquí lo selecciono y lo llena la tabla así hasta 36 entonces vamos con todos los números de cortito hasta llegar al 70 empezamos del número más pequeño que es 23 hasta llegar al número 70 y ahora el siguiente sería de 38 38 38 39 selecciono estos dos y que me haga la tabla y ahora continuamos llegamos hasta el 42 ahora 43 44 lo llenamos rápidamente y luego seguimos con el 48 49 tenemos que llegar hasta el 70 llegamos al 52 y seguimos al 53 54 muy bien llegamos al 57 al ahora 58 59 y llenamos hasta el 62 63 64 ya casi llegamos al 70 llegamos hasta el 67 68 69 70 71 hay que terminar la tabla 72 muy bien entonces en una tabla de 10 por 5 vamos a acomodar nuestras numeraciones que bien podríamos empezar con un número inferior y terminar con un número superior o aquí como lo tenemos es exactamente lo mismo empezar con el número 23 y ir avanzando llenando esta tabla de 10 por 5 y llegar hasta el 72 que se dio en este caso bueno ahora nuestra primera clase va a ir del 23 al 27 si nuestra segunda clase aquí lo voy a poner centrado se vea una diferencia y vamos a ajustarlo muy bien entonces aquí va a ser del 28 aquí está del 28 hasta el 32 del 28 hasta el 32 nuestro nuestra segunda clase va a tener ese intervalo va a tener ese intervalo del 28 al 32 que son 5 valores 5 datos y luego tenemos del 33 al 37 37 muy bien luego es del 38 del 38 del 38 hasta el 42 42 luego del 43 y ya vamos en la clase 5 en la clase 5 va a ser del 43 hasta el 47 ahora vamos a la clase número 6 son 10 clases y cada clase contiene 5 5 un intervalo de 5 bueno ahora vamos del no del 48 al 52 la siguiente es del 53 aquí está del 53 hasta el 57 la siguiente va a ser del 58 hasta el 62 del 63 hasta el 67 y del 68 hasta el 72 muy bien bueno pues ya tenemos aquí nuestra tabla me gustaría copiar estos valores control copy pegarlos de este lado control v y aquí me gustaría borrarlos y poner únicamente un par de rayitas ok vaya así aquí y lo ajustamos no borramos esto y ya me está haciendo una operación ok lo ajustamos muy bien aquí están ya nuestras clases y ahora vamos a ver cuántos números existen cuántas edades cuántas personas existen que tienen de 23 a 27 años y aquí los voy a seleccionar y a colorear con algún color en particular entonces del 23 al 27 vamos a ver ahí está del 23 al 27 y vamos a ponerle este color aquí igual le vamos a poner ese mismo color y son nueve datos entonces de este lado la frecuencia es de nueve aquí escribimos frecuencia muy bien frecuencia y lo ajustamos y este lo vamos a poner centrado muy bien también este lo ponemos centrado ok aquí le podemos poner clase clase si quedaba si cabe control x y control v muy bien bueno ahí tenemos las clases y tenemos la frecuencia ahora de 28 a 32 vamos a ver de 28 hasta 32 de 28 hasta 32 vamos a ponerle un color un color verde y vamos a por aquí a poner el número 1 el número 2 los voy a seleccionar y hago aquí la numeración corrida para que me los cuente y son 11 son 11 entonces aquí llevará un 11 y digo que todos estos datos hayan centrados ok ahora vamos de 38 a 42 de 38 porque brinco tanto ah no de 33 a 37 perdón de 33 a 37 entonces de 33 cuántas personas en 3 a 100 tienen de 33 a 37 años allí está estas son las personas vamos a marcarlos con algún color y luego pues ya me dio que son 10 que bien me dio que son 10 entonces por aquí le ponemos 10 ahora de 38 a 42 de 38 de 38 hasta 42 de 38 a 42 le vamos a poner un color puede ser es este color y vamos y vamos a numerarlos uno ahí está uno dos selecciono y lo arrastro para que me los numere todos los verdes oscuro y son 13 13 datos aquí le vamos a poner 13 ahora seguimos de 43 a 47 de 43 de 43 hasta 47 allí están y le vamos a poner también un color este color me gustó y uno y dos lo seleccionamos arrastramos para que se numeren y nos da que son 15 15 datos muy bien 15 ahora de 48 a 52 48 hasta 52 muy bien le ponemos un color que color estará padre pues este entonces los numeramos uno dos y arrastramos estos dos números seleccionados para numerar todos los de este color como naranja y es el 14 14 aquí le ponemos 14 ahora seguimos de 53 a 57 de 53 de 53 hasta 57 estas personas de 53 a 57 años este color y uno y dos para numerar todos estos y nos queda 13 son 13 seguimos de 58 a 62 de 58 a 62 y empezamos hasta 62 y ahí terminamos entonces aquí vamos a ponerle un color como este y numeramos uno dos y son siete son siete seguimos de 63 a 67 años de 63 a 67 años son esos si de 63 a 67 hay estas personas así que aquí le ponemos un color y luego numeramos y nos da que son cinco datos y finalmente quedaron tres entonces aquí le ponemos cinco datos y finalmente tres datos y ya está ya está aquí nuestra tabla de la frecuencia absoluta aquí vamos a ponerle frecuencia aquí le podemos poner absoluta y ahora la frecuencia relativa relativa ok aquí se me ocurre que puedo seleccionar estas dos casillas y combinarlas para que me quede de esta forma frecuencia absoluta frecuencia relativa ahora para encontrar la frecuencia relativa voy a la frecuencia absoluta dividirla entre el total de nuestra de nuestro grupo de toda dentro de esa clínica hay 100 personas recuerdan entonces vamos a dividir 9 entre 100 y esto es muy fácil primero le pongo un igual en este momento le estoy indicando a la computadora que lo siguiente es una fórmula o una operación entonces le voy a poner 9 entre 100 pero hay algo todavía mejor que yo le puedo poner lo siguiente en vez de 9 fíjense lo que voy a hacer entonces ya está el igual le doy clic en donde está el 9 es la R4 la R4 allí en la en la coordenada R4 está el número 9 entre 100 y le doy enter y me hace la división de 9 entre 100 es 0.9 que sería por ciento el número porcentual y ahora lo que hago es posicionarme en la parte inferior de la casilla y arrastrar para que ahora me haga la división de 11 entre 100 de 10 entre 100 de 13 entre 100 de 15 entre 100 de 14 entre 100 o sea le digo hazme las operaciones siguientes todas de 5 entre 100 y de 3 entre 100 y ya está ahí ya está ahí todo esto y ahora aquí vamos a ponerle un total aquí podemos poner total y que esté en este lado o sumatoria le puedes poner sumal total o suma entonces aquí le vamos a poner igual y escribimos suma si este abrimos un paréntesis y le digo que va a ser de todo esto lo selecciono de aquí hasta hasta allí del R4 hasta el R13 todas esas coordenadas cierro mi paréntesis y enter y me da que son 100 datos esto puede quedar 100 de esa esquina y ahora vamos a hacer lo mismo entonces nada más voy a posicionar en la parte inferior derecha y arrastro para que me haga la sumatoria que es de 1 si muy bien pues ya tenemos aquí nuestra tabla ahora lo que podemos hacer es seleccionar y pedir que esto nos lo ponga con con casillas con cuadrícula ponerle bordes de esta forma y ya queda así nuestra tabla así queda nuestra tabla y ahora pues ya nada más habría que pegarla pero primero veamos que estaba por aquí dice realizar el contenido de la frecuencia absoluta escribe en la siguiente tabla y la frecuencia relativa y aquí habría que escribirlo pues podemos hacer lo que hace rato de seleccionar estos datos aquí le puedo quitar si quiero el color o dejárselo aquí le digo sin relleno por ejemplo o le dejo todos los colores si ya los utilice pues que mejor está mucho mucho mejor control copiar y control v y se llena si luego aquí lo selecciono control c y control v y aquí control c y control v y ya estaría así nuestra tabla llena si otra forma en la que la podría hacer es que la selecciono la copio y la pego control copy nos vamos por aquí y aquí le digo pegado especial más opciones y busco la de imagen imagen y le digo aceptar y ahí está ya la tabla como una imagen la puedo acomodar de uno u otro lado según me convenga o dejarla al centro entonces la que tú gustes hacer copiar y pegar o pegar la imagen si o ambas igual no pasa nada bueno ahora nos dice utiliza excel para realizar el histograma bueno pues finalmente vamos a hacer un histograma entonces aquí solamente voy a seleccionar dos casillas la de clase y la este absoluta la frecuencia absoluta ya seleccionadas estas dos columnas voy a insertar un gráfico y busco de default me lo va a dar entonces le digo finalizar o puedo ir avanzando poco a poco para irle dando el nombre de la de como se llama la este la parte superior y ponerle rótulos aquí le voy a borrar esta parte de 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 columna y así me va quedando lo voy a reducir por aquí tengo reducir para que lo veamos un poquito mejor ah pero esto lo tengo que ir a pegar en la otra no pero aquí la voy a dejar momentáneamente nada más que quiero reducirla aquí está ya aquí está el botón de reducir la voy a seleccionar la gráfica para moverla a un lado y que se vea junto con todos los demás operaciones datos y cosas que he hecho y ahí está ahí ya me quedó ya tengo por ahí toda la información que necesito si entonces voy a seleccionar control c control copiar y control v pegar ya está la vamos a reducir para ver como quedó y ahí la podemos ver aquí le podríamos dar unos enter para que se vaya a la siguiente pantalla y nos quede de esta forma que nos quede así y finalmente para finalizar la actividad haz una breve conclusión del comportamiento de los datos con base al histograma entonces aquí podemos escribir como se visualiza en nuestro histograma que que visualizamos allí que la mayoría de los datos se encuentran para las edades de 43 a 47 años entonces aquí podemos comentar que se centran en 43 a 47 años de edad entonces cruzamos en nuestro histograma la enfermedad en la población de la ciudad de México se centra entre entre los o es mayor más intensa entre los 43 a 47 años 43 a 47 años pero no podemos dejar de lado que se presenta de forma elevada tú aquí sacas de tu ronco pecho lo que creas que que conviene escribir a mí me gustaría poner que desde los 38 hasta los 57 años aquí hay un problema fuerte desde aquí de aquí aquí esta parte tenemos una situación fuerte de los 38 hasta los 57 años hay un problema muy fuerte porque es donde se centra la mayor cantidad de enfermedad entonces aquí desde los dijimos 38 a los 57 años allí tenemos una cantidad grandísima de la población otro otra cuestión muy importante pues una cuestión muy importante es la prevención es la prevención que se tendrá que atender entre los 20 a bueno aquí tenemos 23 no pero de los 20 a los 30 años 35 años de los 20 a los 35 años se tiene que atender la prevención porque si bueno hay que atender a las personas que están enfermas y que aquí se centran mayormente en este grupo de 38 a 57 con el pico más alto de 43 a 47 aquí hay que poner una gran importancia en ese en esa flecha que nos da pero sin descuidar la atención porque si damos atención de 20 a los 35 años podemos eliminar o antes de los desde los 15 tal vez empezar a dar información desde los 15 porque ya a los 23 años ya tenemos fuerte enfermedad entonces en este caso no había gente más joven de 23 años pero podríamos empezar desde los 15 o desde 10 o 5 años de edad con la prevención con la información para que no tengamos o vayan disminuyendo la enfermedad y no nos llegue este pico a los 43 años o a 47 años que no tengamos este pico enorme y que vaya aplanándose desapareciendo y combatamos esta enfermedad y pues bueno ya terminamos ahora ya nada más sería guardar y entregar esta información entonces aquí le vamos a poner guardar como lo voy a guardar en una carpeta de documentos de estadística y probabilidad aquí lo vamos a guardar entonces es el grupo 21 este 04 si es el cuarto curso de este 2021 luego estadística y probabilidad EP luego sigue 04 que es ya nuestro grupo particular un guión la unidad 1 un guión y BDI pero en mi caso yo voy a poner TD porque soy tutor docente y luego una serie de 0 y un número 4 porque ese es mi folio y le digo que pues en mi caso no lo quiero guardar como Word sino yo lo quiero guardar como documento de texto ODF de LibreOffice te recomiendo que utilices el de Word el de Office el de Microsoft porque es más este más universal si a mí me lo envías lo puedes enviar en el formato de LibreOffice o en el formato de Microsoft ambos formatos para mí son igual porque me los abre este programa de LibreOffice que te recomiendo mucho descargar y bueno pues ya está aquí nuestra tarea entonces pues hay que entregarla hay que entregarla y aquí tenemos una hoja una pantalla donde descargamos la tarea y donde ahora en la parte inferior que también nos dice todo con lo que tenemos que cumplir para obtener la calificación más alta y ahora seleccionamos un archivo que en este caso conviene que primero vuelva a entrar por aquí control menos para un F5 porque es posible que ya se me haya perdido un F5 que se recargue si mira ya se me perdió porque pues la máquina pensó que ya me fui entonces vamos a ponerle el body y entramos nos va a solicitar usuario y contraseña es de cuarto semestre esta materia del bachillerato digital del gobierno de la ciudad de México ahí está mi mi folio y entramos muy bien entonces por aquí ahora si podemos entregar la tarea seleccionar recuerda estar recargando continuamente tu pantalla tu tu curso para que no se te borre y buscando aquí no lo tengo lo tengo acá y luego lo tengo por aquí y aquí está listo pues ya está entregado puedes subir hasta tres archivos hasta tres archivos puedes subir cancelar cancelar estamos en la unidad uno si es la unidad uno entonces seleccionamos a ver porque no me lo abrir y subir ya está ahora si ya subió y ahí está ahí está ya las tareas puedes subir hasta tres archivos en este caso pues yo subí dos puedo borrar uno de ellos aquí en el tachecito digo que si lo quiero borrar y ahí está un archivo ahí está un archivo de la tarea para que el maestro la califique y me haga comentarios si yo en los comentarios te voy a poner todo lo que tuviste que haber hecho para llegar a esta solución cuando me entreguen sus tareas revisen la información para que vean los comentarios que ahí les hago llegar donde les platico o les describo todos los pasos matemáticos la gráfica porque esta información que acabamos de hacer esta tarea que acabamos de hacer te va a servir para la tarea dos la tarea uno y dos te va a servir para la tres la uno dos tres y cuatro te va a servir para la cinco y ya en la última semana se entrega una tarea que conjuga a todas las anteriores más algo nuevo que haremos en la semana cinco y se entrega una gran tarea entonces es una tarea que se entrega en cinco partes ok y el último es el que une a todas las tareas para que tengamos todo el compendio de esta información de probabilidad y estadística y ahora vamos a ver el examen por aquí en la unidad uno tenemos el examen y evaluación de la unidad uno lo voy a abrir en otra pestaña y aquí tenemos a tres compañeros que ya entraron que ya entraron a hacer su examen el día 26 el día 25 el día 24 tú puedes entrar el día 24 y terminarlo el 26 o el 25 y terminarlo el día 28 tienes hasta el domingo el domingo va a ser 30 entonces tienes que entregarlo antes del 30 de mayo máximo el 30 de mayo entregarlo máximo el 30 de mayo y pues aquí este vamos a pensar que yo ahorita digo bueno quiero empezar un examen aquí le digo que iniciamos y bueno pues voy a empezar a resolver esto y yo pues así voy a ponerle mejor verdadero por aquí verdadero por aquí le voy a poner verdadero por aquí le voy a poner verdadero no hagas esto estudialo y revísalo bien aquí le voy a poner que sí, aquí le voy a poner que también que sí, aquí también, aquí también le voy a poner algo y aquí y digo ya me cansé, ya me cansé, regreso mañana, te tardaste pues una hora, ya estás cansado, dices no, ya estuvo, regreso mañana, cierras tu examen y al día siguiente regresas, al día siguiente regresas y dices bueno voy a la evaluación de la unidad 1, entonces a los 2, 3 días que regreses, continúas antes del domingo, como ya te dije, vamos a abrir en otra ventana y ahora sí continuamos con la visualización previa o la última y aquí está, aquí está guardado todo y ahora sí ya voy a terminar y le digo enviar todo y terminar, en cada una de estas clases se ha ido resolviendo alguno de estos y aquí le voy a dar control más para ver que pues esta tuve, la tuve correcta, la siguiente, la tuve correcta, órale, y eso que fue de Tim Marín, la órale, la tuve correcta, hombre, tuve correcta, bueno ya no, esta la tuve mal, la siguiente la tengo mal, luego la siguiente, está mal, pues si es lógico, no, nadie pasa de chiripazo, hay que estudiar y ahí está, entonces pues ya tenemos todas nuestras preguntas y pues ya con esto podemos este, pues tener una calificación que va a ser muy buena en tu caso y ir avanzando para, para tener pues un promedio excelente, un buen aprendizaje que te lleve a la excelencia y bueno, entonces aquí algo muy bueno, algo que digno de valorar es que de estas 10 preguntas tuve 5 buenas, 5 malas, entonces tengo un punto y medio de los 3 puntos que vale, de los 3 puntos que vale esto, fíjate, 3 puntos de 100, de 3 puntos de 100, yo tengo 1.5 de 100, si, acuérdate que son, la tarea 45 puntos en total, todas las tareas, los exámenes 15 puntos, nos dan 60 si los sumamos, y el examen final 40 puntos, 100 puntos, entonces de 100 puntos yo no alcancé los 3, de 100 puntos solo tuve 1.5, si, de 100 puntos 1.5, si, eso se va a sumar a mi calificación del promedio, entonces el examen es muy importante porque te va a servir para preparar el examen final, si le das clic a la calificación obtenida, en la sección de calificaciones, le das clic a la calificación obtenida, puedes volver a entrar a tu examen para estudiar, repasar y prepararte para el examen final, ok, bueno pues vamos a ver por aquí los comentarios que hay de ustedes, antes de concluir esta clase del día de hoy, y por aquí tenemos a Diana, gracias, gracias Diana, este, hola Alan, y pues muchas gracias, nos vemos de hoy en 8, para la clase de la unidad 2, este, sus dudas me las pueden mandar al correo, las pueden mandar aquí por, por Youtube, las pueden mandar también, sobre todo, los que están en mi grupo, por el foro de dudas, más que por el mensajero, por el foro de dudas, para que esos comentarios, sugerencias y dudas, nos sirvan para socializar el conocimiento. Les agradezco mucho, cuídense mucho, no bajemos la guardia ante esta pandemia, hay que seguirnos cuidando muchísimo, no salir si, si no tenemos la necesidad imperante, quedarnos en casa para seguirnos cuidando, este, y, y, y tener, si vamos a estar en grupos pequeños dentro de la casa, ventilar, usar tapabocas dentro de la casa cuando estemos en compañía de la familia, y ventilar para evitar los contagios, y este, irnos vacunando, a mí ya me tocó la vacuna, estoy en espera de mi segunda dosis, o de haber elegido entre la que nos dieron a los profesores, pero decidí mejor adelantarme, y vacunarme, eh, cuando le, me correspondió por edad, y estoy en espera de la segunda vacuna, que ya no tarda, ya no tarda para esta, este, alcaldía, eh, mientras tanto, y después de la vacuna, hay que seguirnos cuidando todo el año, y, este, y para el otro año, de acuerdo a las indicaciones, veremos, pero por este dos mil veintiuno, hay que cuidarnos, para el veintidós, seguiremos indicaciones, lavarse las manos, usar cubrebocas, sana distancia, ventilar los espacios, y de esa forma, vamos a llevarle salud y vida a todos los seres queridos, a la sociedad, y a nuestro país, bueno, cuídense, y estoy a sus órdenes.